...elegidos por cada uno de sus departamentos para que brinden seguridad en este magno congreso. Vamos a dar la posesión para que no haya indisciplina, que todo este congreso, el desarrollo de este congreso está en manos de ustedes, para que haya respeto y disciplina. En ese sentido, vamos a pedir que hagan la respectiva señal de nuestro instrumento político del MAG y PSP. En manos de la seguridad, curan por nuestra patria, por nuestro estatuto, por nuestra constitución política del Estado, en nombre de las bases, cumplir y hacer cumplir los mandatos que se les está designando como seguridad del magno congreso. Si así lo hacen, que la patria les premie, de lo contrario, serán sancionados por su base. Quedan posicionados como seguridad congresal. Muchas felicidades, dar seguridad al congreso, fundamentalmente seguridad interna. Hay otra seguridad externa. Compañeros, traslánse a la sala de Causacho y Coca para que puedan organizarse y nos comunican quién es el comandante y subcomandante de seguridad congresal. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, compañeros, es menos cuarto para una. Vamos a declarar cuarto intermedio hasta las tres de la tarde. Me he pedido, de acuerdo a la convocatoria. Saben ustedes, la mitad de hermanas delegadas, la mitad varones, repito nuevamente, legalmente inscritos. Segundo, por convocatoria, la confederación o federación nacional de cualquier sector social hayan decidido, en su congreso ampliado de estar con el MAS y PSP, tiene cinco delegados titulares. La mitad varones, la mitad mujeres, presentan directamente con la acta o con la resolución a la Comisión Orgánica de la Dirección Nacional, después a la Comisión de Poderes. Solamente una resolución. Ahora, hermanas y hermanos, falsamente la prensa comentaba, o durante la prensa algunos compañeros, lamentablemente enemigos, internos. Solo tiene cinco, mentira. CESU se ve, antes eran doscientos, abierto. Porque nuestra norma, el estatuto no estaba adecuada a las normas ni aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Hemos adecuado y ahora hay que cumplir. La CESU se ve, no solamente tiene cinco, el comité ejecutivo tiene cinco. Delegadas, delegados, delegados, por circunscripción, por provincia, por municipal, sección municipal, tiene más de cuatrocientos. Igualmente las Bartolinas. Ahí desinformando, algunos compañeros nuestros coincidiendo con la derecha, la derecha observando que hay una marginación, solo tiene cinco mentiras. Los que vienen del municipio, de la provincia, también son afiliados a CESU se ve. A las Bartolinas. Interculturales no están en toda Bolivia. Por ejemplo, desde el Trópico, de cuatro federaciones, todos son interculturales, sus bases, así, sucesivamente. Entonces, hermanas y hermanos, quiero que nos ayuden. Compañera, compañero, que está registrado legalmente en Tribunal Suprematural, es delegado titular de hombre y mujer. Compañeros, compañeros, cuarto intermedio, hasta las tres de la tarde, hasta las tres, comisión de poder, nos tiene que informar. Ya acreditó, instalamos. Primero, elegimos el presidio. Presidio, el presidio igual. Nomina a los compañeros de las confederaciones. Aquí posicionamos, ellos se organizan. Aquí es presidente, vicepresidente, o vicepresidenta, o presidenta. Pues, se eligen, conducen. Viene inmediatamente informe. Informe, termino con informe, viene organizar comisiones. Hay trabajo, por tiempo, materia. Compañeros, les pedimos. Por tanto, cuarto intermedio, hasta las tres de la tarde. Muchas gracias.